Es violeta y hay máxima alerta en Tampa, Florida, por un presunto asesino en serie que anda suelto por las calles de la ciudad. En menos de 15 días, tres personas fueron asesinadas a tiros en el barrio de Semino Heights. Aunque las víctimas no tenían relación entre ellas, autoridades determinaron que el factor común en los homicidios era el uso de la ruta 9 de autobuses. Los oficiales ofrecen una recompensa de 25 mil dólares a quien aporte información que lleve a la captura de este asesino. Terror en el barrio Semino Heights de la ciudad de Tampa. En menos de 15 días, tres personas fueron asesinadas a disparos en la localidad. Un asesino en serie sería el responsable. El primer crimen se registró el 9 de octubre. La víctima fue identificada como Benjamin Mitchell, de 22 años. Dos días después, fue hallado el cadáver de Mónica Caridad Hoffa, de 32 años. El pasado jueves, Antonina Iboa, de 20 años, fue asesinado de un tiro cuando regresaba a su vivienda. La policía de Tampa indica que los crímenes están relacionados entre sí por la hora en que ocurrieron y debido a que las víctimas, que no guardan ninguna relación entre ellas, hicieron viajes en autobús y se encontraban solas cuando perdieron la vida. Hemos desplegado oficiales de policía 24 horas al día y no nos vamos de aquí hasta que atrapemos a este tipo. Por ahora, los uniformados solo cuentan con este video, que fue registrado por una cámara de seguridad. En él se observa a una persona con una capucha caminando por una acera. Los detectives calificaron a la persona de sospechosa. Estamos haciendo todo lo que podemos. Es un proceso bastante doloroso y bastante lento. Estamos siguiendo pistas a medida que llegan. Pero estamos aquí y nos vamos a quedar aquí. Expertos en criminalística indicaron que el asesino mata por ira y posiblemente tenga entre 21 y 35 años.